Chicos les advierto que solo subiré un video más de Roblox ya que se me traba mucho y ni escribir puedo así que por eso haré mi cuenta según en otro celular y bueno será de Roblox bye chicos cuídense. Por cierto ya tengo foto para el segundo canal por ahí les dejo. ¿Qué les parece? Ok ok no hacía falta que te enojes. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!